Gracias. 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 Ahora estamos entrando en el barco de Nauru, este es el barco de Nauru. Cláart se revió en el barco que nos distracted a entrar las décadas de rastres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, this is gorgeous here. Look at that. This washroom here. But the line is very long. I'm just going to go. Look at that. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Look at that. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.